Los Invencibles de América es un homenaje a aquellos héroes que llevaron a cabo la mayor hazaña jamás conocida por la humanidad. A través de sus páginas el lector se zambullirá en un mundo de aventuras, amores, luchas y traiciones donde descubrirá a los conquistadores de cada país de la actual América. Conocerás la increíble gesta de Hernán Cortés, el arrojo de Francisco Pizarro, la gallardía de Hernando de Soto, la inteligencia de Malinche, la maldición de Moctezuma, la fortaleza de Cabeza de Vaca o el sueño del dorado. El mejor modo de conocer a estos personajes y estas apasionantes historias es entrar en su página web www.elgrancapitanediciones.es y solicitar que nos envíen el libro cómodamente a casa. Descubre cómo los españoles forjaron la mayor nación mestiza del mundo, Hispanoamérica. Como les decíamos, la guerra que Pedro Sánchez le ha declarado a la Comunidad de Madrid no es el único frente que tiene abierto. Su gobierno y sus socios también han iniciado toda una campaña contra el rey y la monarquía en un claro gesto de confesión ante los separatistas. El presidente del gobierno, después de vetar la presencia del rey en la entrega de despachos a nuevos magistrados en Cataluña, ha acompañado hoy al monarca a la entrega de premios de la Barcelona New Economy Week en una demostración de que el soberano sólo acude a los eventos que determina el gobierno. Al acto no ha acudido ningún representante del gobierno de la Generalitat ni tampoco la alcaldesa de la ciudad. Tenemos comunicación con nuestro analista habitual Manuel Zalba que se encuentra en Miami. Don Manuel, muy buenas noches. ¿Qué tal Javier? Buenas noches y buenas tardes aquí en Miami todavía. Encantado de poder acompañaros y también un saludo a todos los que le acompañen en la mesa hoy. Muchas gracias Manuel, encantado de que nos acompañes. ¿Qué te parece el hecho de que el gobierno de Sánchez vetase la presencia del rey en la entrega de despachos a los magistrados en Barcelona y hoy para hacer esa demostración de que el monarca hace lo que yo digo haya decidido acompañarle a la entrega de estos premios económicos también en la ciudad condal? Bueno, a pesar de estar aquí en Estados Unidos, que he podido analizar toda esta mañana en los medios de información, pero bueno, no es ninguna sorpresa. Es que nos encontramos en el primer gobierno en esta etapa democrática en el que tenemos comunistas y republicanos declarados dentro de este ejecutivo. Yo me acordaba precisamente hace ahora dos años, pude acompañar también a parte de la comitiva del presidente Sánchez en la cumbre iberoamericana que fue en Antigua, Guatemala, y ahí estaba también el jefe del estado, estaba el rey Felipe y había una relación cordial. Incluso además a Pedro Sánchez estaba orgulloso y sacando pecho de estar acompañando al jefe del estado en una cumbre iberoamericana, pero nos hemos encontrado después en una etapa completamente diferente cuando ya hemos tenido a Pablo Iglesias directamente en este ejecutivo. Y por ejemplo, también aquí en Miami puedo ponerle referencia cómo mientras estaba el jefe del estado en Cuba, él estaba haciendo esos pactos con Pablo Iglesias y eso es un antes y un después en esa relación también que han tenido entre el presidente y el jefe del estado. Y aquí hemos podido tener numerosas protestas de esa visita que hizo el rey, pero obligado, por el presidente Sánchez. Y la verdad que yo creo que hay algo extraño, hay más que todo unas presiones que puede tener el presidente acerca de todo lo que tiene con este ejecutivo, sin duda. Manuel, ¿en qué país del mundo podemos encontrar el caso de un presidente del gobierno que está en clara hostilidad contra la jefatura de su propio estado? Bueno, es que vamos hacia ese régimen que Pablo Iglesias nunca lo ha ocultado. Y yo me canso de comentar, pude ver el programa de los Intocables ayer también. Y es que es la herramienta que usa Pablo Iglesias, que es la mentira constante y sobre todo para ir avanzando en ese uso y en ese disfrute del poder. Y yo creo que Pedro Sánchez está dejando llevar por todo ello, pero por unas presiones ocultas que yo creo que todavía no conocemos en profundidad. Y no solo es que les retire el apoyo para que caiga el gobierno, porque eso no va a pasar, pero quiero pensar que hay algo detrás de todo eso en ese cambio de actitud del presidente con el jefe del estado. Pero la verdad que preocupa, asusta mucho. El jefe del estado simboliza en España al rey, la unidad de todos los españoles, la unidad de todos los territorios de España y todas las regiones. Y sin duda es algo que quiere atacar Pablo Iglesias hacia ese régimen tiránico al que nos quiere llevar. Y no nos cansamos de decir, aquí lo puedo ver con personas que han huido de sus países diciendo o pensando en un principio que eso no les iba a pasar a ellos, pero aquí lo estamos viendo y cómo los poderes del estado también cada vez son más frágiles, cómo la justicia lo está haciendo cada día más. Pero yo quiero apensar y apelar al Partido Socialista que todos hemos conocido hasta hace apenas unos años, en los cuales hay un montón de personas honradas de militantes que aman España, que aman la bandera nacional y también la jefatura del estado. Yo creo que vamos a tener en estos dos años que nos quedan, si Dios quiere que sea lo menos posible, pero quizás nos podamos acercar hacia un diferente Partido Socialista que fuera más parecido al anterior que a no a este estilo guerrilla civilista al que nos está llevando Pablo Iglesias. Para expresar su rechazo a la monarquía, grupos de activistas se han manifestado hoy en Barcelona, convocados por Esquerra Republicana, Junts Parcat, la Asamblea Nacional Catalana, los CDRs y Omnium Cultural, una organización separatista financiada por la Generalitat que, en la fachada de un edificio frente al lugar en el que se celebraba el acto, ha desplegado una pancarta en la que podía leerse Juan Carlos I, Felipe el Último. También hoy ha aparecido en el aparcamiento de una comisaría de los Mossos de Escuadra en Girona, una figura imitando al rey Felipe ahorcado. Los organizaciones de todas estas protestas han manifestado que Felipe VI no es bienvenido y que Cataluña no tiene rey. ¿Qué te parece, Manuel, que estos alborotadores callejeros sean justamente los socios de Sánchez en su gobierno? Bueno, he podido ver las dos imágenes que me estás comentando, pero lo que más asusta es ya el nivel al que estamos llegando, pero ¿cómo lo hemos permitido durante por lo menos 20 años y quizás estos últimos cinco que están siendo más críticos? Pero nos permitió también, de alguna manera, el Partido Popular sin aplicar la ley como debía aplicarla, siendo una vulneración completa, toda la que se estaba haciendo, quemando las banderas, también ya quemando fotos del jefe del Estado y no pasaba nada. Entonces, poco a poco nos van agarrando un trozo más del brazo, pues obviamente hasta que tiren completamente de la manta, pero esperemos, y yo estoy convencido de que primero, como apelaba antes, incluso los militantes del Partido Socialista, como lo conocemos, pero obviamente el resto de partidos políticos y el resto de personas, aunque no estén militando directamente, pues obviamente lo que representa el jefe del Estado, lo que representa la bandera nacional, más allá de todo eso, que es lo que nos involucra a todos, va a perdurar por encima de todo lo que está pasando y nunca se sabe, al final, que quizás pueda ser hasta positivo y pueda resurgir en todos nosotros, perder esa vergüenza que algunos puedan tener, no en mi caso, pues a mostrar más la bandera, que ya cada vez se ve más en todos los balcones de España, pero sin duda presumir de ser españoles y presumir de nuestras instituciones. Manuel Zalba, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos desde Miami, aquí en Los Intocables. Gracias a mí, para comentar cómo avanza también la campaña electoral en los Estados Unidos, que va a ser apasionante. Tendremos ocasión de hablar de ello, efectivamente, el otro día ya vimos un debate de lo más interesante entre Trump y Biden, vamos a ver qué nuevas novedades nos ofrece esa campaña. Gracias Manuel, muy buenas noches. Gracias, pero Javier, muchas gracias. Hasta luego. Juan Carlos, ¿qué te parece esta ofensiva del gobierno de Sánchez contra la monarquía? Bueno, yo creo que es de parte del gobierno de Sánchez, que ya no engañan a nadie. Es decir, yo, honestamente, yo creo que el Partido Socialista a día de hoy es más monárquico que la propia institución. De hecho, el propio ministro de Justicia se lo dejó claro el otro día en la sesión de control a algunos parlamentarios. Es decir, porque además el PSOE es que se encuentra muy cómodo con una monarquía parlamentaria. La tiene controlada, siempre la ha descontrolado. Lo hizo en tiempos de Felipe González, lo hizo con Zapatero, lo hace... O sea, se siente muy cómodo. Porque además, un cambio de régimen a una república, por ejemplo, no me refiero a una república bananera, me refiero a una república de verdad, como hay en Francia, en Alemania, en Estados Unidos, es que sería un desastre para el PSOE. Porque entonces habría que cambiar cómo se elige a los representantes, habría que cambiar cómo se elige a los jueces, habría que cambiar tantas cosas que entonces su poder diluye. Por lo tanto, aquellos que piensen que el PSOE está de acuerdo en cambiar, vamos, de derrocar a la monarquía, están equivocados, porque la monarquía es uno de sus principales sustentos a largo plazo. Otra cosa es lo que diga parte del gobierno, vamos, en este caso los representantes de Podemos, que no engañan a nadie. Siempre han sido contrarios a la elección del rey Juan Carlos, o sea, a la elección genética del rey Felipe. Y bueno, es que también vuelvo a lo de antes, si le damos pie a estos discursos, porque es que hay cosas que en la monarquía huelen mal. Por ejemplo, ¿qué huele mal? Que el rey sea inviolable, eso huele mal. Que la sucesión sea la del varón y no sé qué, eso huele mal. O sea, hay cosas que huelen mal y nadie las quiere cambiar. Y entonces, mientras haya cosas que huelan mal, pues esta gente tendrá altavoz para abrir la bocaza esa que tiene. Bueno, pero vamos a ver, todo el tema de la ley sálica y la no ley sálica y todo eso, o sea, quiero decir, eso ya se lo plantearon en su momento al rey Felipe, cuando era soltero, y dijo que no hacía falta ahora mismo cambiarlo. Y luego, mira, pues ha tenido dos niñas, con lo cual la siguiente que vamos a tener en España va a ser reina. En contra de esa pancarta estúpida que decía Juan Carlos I, Felipe Último, yo ya les anuncio que después de Felipe VI vendrá una reina. Ha dicho nuestro colaborador en Miami que él lamenta que el PSOE actual no se parezca al anterior. Todos lo hemos entendido en el sentido de que el PSOE anterior defendía por lo menos la unidad de España y tal. Pero yo también diría que tampoco se parezca al anterior. O sea, lo que pasa es que el PSOE, yo pediría que no se pareciera nunca a sí mismo ni a lo que ha sido. Porque uno estudia la historia del Partido Socialista desde que la juntara en una taberna, que es donde evidentemente tiene sentido que se funde un partido como el PSOE, de Ideas Socialistas, por Pablo Iglesias el original hasta ahora, y desde luego no es una historia para estar en absoluto orgulloso de nada. Pero yo ahí disiento con nuestro colaborador y que este PSOE no se parezca en nada, tampoco al de los años 80 y 90, porque es que ocurre ahora que hemos... Claro, estos han hecho buenos a Felipe González y a Alfonso Guerra. Pero, en fin, Felipe González y a Alfonso Guerra han sido dos grandes tumores en este país, que ahora les vemos como grandes estadistas, pero en los años 80 y 90, vamos, quiero decir, fue una cosa espantosa y, por supuesto, los periodistas que estaban en ese momento les sacaban los colores continuamente. Y luego, vamos a ver, yo creo, yo lo he dicho muchas veces, en España se empezarán a solucionar las cosas cuando haya un poco de gallardía. No puede haber partidos separatistas en España, como no los hay en Francia, como no los hay en Alemania, como no los hay en Italia, como no los hay en tantos países, no puede haber partidos separatistas. Es decir, hay unas normas básicas de juego y es, oye, España es lo que todos conocemos y no se puede romper, punto. Oye, yo es que no estoy de acuerdo, pues muy bien, usted tiene libertad de expresión, pero no puede formar un partido político cuya finalidad sea la ruptura de la unidad patria. Eso es propio de fascistas, no, eso es propio de países europeos tan avanzados, como digo, como Francia, Alemania, o si te vas al otro lado del charco, como Estados Unidos, como tantos países, donde se recoge expresamente que un partido político no puede propugnar la división territorial. Falta Gallardía, como digo, para la ilegalización, y luego, vamos a ver, esto es lo de, no nos acostumbremos, porque no nos podemos acostumbrar, a que la alcaldesa de la segunda ciudad de España le haga un desplante al rey. O sea, no es concebible, no es concebible. Si el rey de España, que no es porque es Felipe VI, sino porque representa a la nación española, va a la primera ciudad de España, o al último pueblo más pequeño y abandonado de España, las autoridades tienen que ir a recibirle. Entonces, no nos acostumbremos a que Colau le haga estos desplantes, o Torra, para manifestar su desacuerdo de que en Cataluña no tenemos rey. Y miren, sí, en Cataluña tiene un rey, y háganse a la idea, que Cataluña tiene un rey, y que Cataluña es España. Entonces, insisto, no nos acostumbremos a estos desplantes, porque el problema es que, como ya son tantos, bueno, ha faltado la alcaldesa de Barcelona, ah, bueno, ya lo típico no, lo típico no. Es que no puede faltar la alcaldesa de Barcelona y el presidente de la Generalitat a un acto donde está el rey en Barcelona, es que no puede. Esta alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, acuérdate cuando hace unos años, en el Salón de la Educación, se dirigió al stand de las Fuerzas Armadas, y a los militares que estaban ahí les dijo, ustedes no son bienvenidos. No son bienvenidos. Resulta que fue el stand más visitado por los jóvenes, que trataban de buscar información acerca de salidas profesionales dentro de las Fuerzas Armadas, y son las mismas Fuerzas Armadas a las que han tenido que recurrir en Cataluña cuando han tenido problemas de pandemia, o cuando han tenido problemas de riadas, o cosas por el estilo. Es que les puede... Pero esta alcaldesa, Ada Colau, caliente de todo punto honor y educación, parece que se dirige, como le da la gana, a las instituciones del Estado, que le da la gana para decir que ella no las quiere. No, claro, es que les ciega la ideología. Oiga, pero vamos a ver, ¿usted quién es para decirle al Ejército? Vamos a ver, si en caso de... Bueno, pues lo hemos visto efectivamente durante la crisis del coronavirus, hemos llegado a ver incluso alguna ciudad o municipio en Cataluña donde no querían que el Ejército montara un hospital de campaña, y dice, oiga, pero vamos a ver, ¿puede usted dejar la ideología de lado? Los municipios dejaban que el Ejército montara el hospital de campaña, pero les pedían que no pusieran telas de camuflaje e indicativos de color verde del Ejército, que lo pusieran en blanco para que no se notara que era del Ejército. Claro, que pareciera ya ser miserable. Y que hubieran puesto ya un escudo a la Generalitat... Si me permitiese sacar el Estado de las instituciones, que es lo que hace Cataluña, sacar... Los separatistas, los separatistas, no Cataluña. Es que al final nos metemos a todo el mismo saco, perdón. Los catalanes, es gente muy honesta y nombrada, que lamentablemente algunos catalanes que dicen que son separatistas montan la que están montando y hacen el proselitismo. Y sacan el Estado... Fíjate, oye, pero decías que tenemos reina. Pues a lo mejor tenemos rey. Y no es de la Casa Real, se llama Pablo Iglesias, porque a este le da lo mismo. No, bueno, son marqueses por ahora. Bueno, 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 bueno. Marqueses pueden pasar a reyes. Pero que pueden llegar a reyes. Es decir, porque este señor, como ha incumplido todo, dice, no, mire usted, la república, pero a lo mejor si le ponen a la de rey, le encaja. Es decir, con igual, el problema que tienen en este caso los autoproclamados republicanos de Podemos, desde mi punto de vista, es que confunden república con izquierda y comunismo. Es decir, ellos quieren una república, pero de izquierda. No, pero es que no quieren una república como sistema de organización del Estado. Quieren la segunda república frente populista. Claro, claro, claro. Y de ahí que enarbolan la bandera tricolor y que para ellos república sea sinónimo del gobierno del frente popular. No quieren una república como organización estatal. La quieren como un instrumento político, que no es lo mismo. Entonces, los españoles, me van a permitir los telespectadores, pero no somos republicanos. No sabemos lo que es una conciencia republicana. No tenemos ni idea de cómo funciona la república, ni lo vamos a tener. Porque España nunca ha tenido una tradición republicana. Jamás. Porque en la línea de la historia, la república ha sido un segundo y medio de la línea histórica de este país. Punto primero. Y punto segundo, porque los españoles no sabemos sentirnos representados por alguien que no sea de nuestro partido. Es decir, tú le preguntas ahora mismo a alguien de Vox que si le representa a Pedro Sánchez, te va a decir que no. Pero si le preguntas uno de Podemos, te va a decir lo mismo. Y del PP lo mismo. Es decir, no sabemos. Con lo cual, la única figura, para mí, que salva la unidad del Estado, es el rey. Y los desplantes de Ana Colau. Oiga, mire, Ana Colau es que es una cosa, en fin, espantosa. Es decir, oiga, mire, a usted no le han enseñado, al menos educación. Porque cuando alguien va a visitar su casa, lo menos es que vaya. Y sobre todo si ese alguien es el jefe del Estado. Que no estamos hablando de que es, en fin, un señor que pasa por allí. No, es el jefe del Estado. El problema que tenemos en este momento es que hemos perdido el respeto a las instituciones por culpa de los políticos. Porque no se respetan entre ellos. O sea, nadie respeta las instituciones. Oiga, hemos pasado de que cuando pasaba el alcalde, si os acordáis, en los pueblos y en las ciudades, la gente se descubría, se quitaba la gorra. Hemos pasado de eso a quemar la foto del alcalde. O a palearle. O en este caso, la foto del rey. Oiga, mire, en el medio de otras cosas. Al final, yo creo que el respeto a las instituciones por parte de todos. Porque es que, además, encima, ¿qué imagen estamos dando a las generaciones que vienen? En decir, ah, mire, pero si como no se respetan entre ellos, ¿yo por qué voy a respetar la autoridad de un policía? No, respeto. No, claro, si no respeto ni a mi propio padre en casa, evidentemente, ya la autoridad. Pero fíjate, el tema de monarquía república, que yo creo que es un debate que quizá un día podríamos entrar más a fondo, porque creo que se trata de un modo muy superficial. Por lo general, dicen que los jóvenes son más republicanos que los mayores, etc. Cuando uno se para a pensar, dices, vamos a ver, en cualquier país tiene que haber una jefatura de Estado. Tiene que haberla. Siempre, en cualquier país del planeta, hay una jefatura del Estado. Por lo general, esta jefatura del Estado, resumiendo mucho, es o la cabeza de la república, o la cabeza de una dinastía monárquica. Estos son, básicamente, los dos modelos mayoritarios. Bien, ¿ventajas de uno y de otro? Bueno, pues es que tiene, por ejemplo, mucho que ver con la historia de cada país. Es decir, en Estados Unidos, por ejemplo, sería inconcebible que hubiera un rey. No tiene ningún sentido, porque Estados Unidos no tiene ninguna tradición. No forma parte de su historia. Claro. ¿En Francia podría haber una vuelta a la monarquía? Pues, en cierto modo, en Alemania podría volver una monarquía, igual que lo hubo en Italia, que lo ha habido en tantos países. Tener una monarquía es, de algún modo, una línea de continuidad con la historia. Es decir, es algo que nos liga a la historia. El rey, en ese momento, puede ser mejor, peor, puede caer mejor, puede caer peor, puede ser más hábil socialmente o menos. Pero lo que te estoy diciendo es que ese país tiene una tradición, tiene una historia detrás y tiene una génesis que ha habido, ininterrumpida, como en el caso de España, con distintas dinastías, etc. Forma parte de España. Entonces, todos los argumentos que intentan añadir para atacar a la monarquía, por lo general se caen por su propio peso. Es que la monarquía es carísima. Bueno, ya verás cuando empiecen a jubilarse presidentes de la República y haya que pagarlos. Claro, es que la monarquía es carísima. Pues mire, no, la monarquía no es más cara que una república. De hecho, suele ser bastante más barata. Es que al rey no lo hemos elegido. Bueno, vamos a ver, es que precisamente en una dinastía lo que prima es el tema hereditario. Bueno, pero votando a favor de la Constitución, sí hemos elegido ese modelo. Evidentemente, no va implícito. O sea, está más votado que otra mucha gente. Claro, pero es que nadie ha votado a Felipe VI también, pero es que te voy a decir, es que no todo en esta vida se vota. Votamos para las instituciones, pero hay una institución que es la monarquía, donde hay una excepción, que es por un tema hereditario. El problema de votar, Alex, es dividirnos entre unos y otros. O sea, una vez que se vota, lo vemos en las elecciones, estamos divididos. Que Juan Carlos aporte algo también, que estamos capitalizando el debate por ese lado. Bueno, yo es que a mí no es un tema que me preocupe ahora especialmente, pero bueno, de todas formas es verdad que se ha votado esa Constitución en el momento en el que se votó y en las circunstancias que se votaron, que también hay que tenerlo en cuenta. Pero claro, creo que aproximadamente el 65-70% de los que hoy tenemos derecho a voto, hoy, no hemos votado esa Constitución. Por lo tanto, si no hay miedo... ¿Eso es la invalida? No, 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 perdón, no me malinterprete. Mire, usted ha hecho antes un análisis muy brillante e inteligente. Es muy difícil que en España haya una figura que... Tienes una a todos. Tienes una a todos. Pero le voy a decir otra cosa. Esto que me ha dicho usted no es nada inteligente. Porque mire... No, pero es que es el mantra de la... Si se ha votado, si se ha votado, que se ha votado, y por eso lo respetamos, pero yo digo que del mismo modo que se ha votado, la mayoría de los que hoy estamos no lo hemos votado. Y si es un modelo tan fantásticamente aceptado, ¿qué miedo hay para que se revalide ese modelo? ¿Entonces estaríamos votando todo? No, hombre, cada 40 años. Tampoco te digo... ¿Me entiendes? Ya yo tengo 49. Bueno, aún no, me falta un mes. Los americanos no están votando la Constitución cada año. Pero que no hace falta votar todos los días. Pero, hombre, a lo mejor cada 40 años. O a lo mejor hace falta ir enmendando la Constitución cada 40 años. Porque, claro, la Constitución se queda un poquito obsoleta en ciertas cosas que... Antes tú lo has dicho, es que la vida va más deprisa que las leyes. Y la Constitución se ha quedado, no te digo, se ha quedado en el... Le ha dado una pájara de esas, ¿no? Como haciendo un símil de eso de una subida a un puerto de los ciclistas. La Constitución le ha dado una pájara, se ha quedado muy atrás de lo que hoy los ciudadanos necesitan. Y aquí no se enmienda nada. La Constitución americana, que tiene 200 y pico años, la han enmendado ya más de 500 veces. A usted la media, a ver a cómo sale eso. Aquí lo único que se ha cambiado es el artículo 135, se cambió por la pasta. Porque había que poner un techo de gasto, un límite de deuda, que luego no se cumple. Porque les da igual. Pero vamos, eso, se cumplió. Se modificó para eso y para alguna otra chorrada más. El resto de cosas, insisto, hay cosas que en la Constitución no huelen bien. Pero, Juan Carlos, el derecho... Y eso es un caldo de cultivo para toda esta gentuza. El derecho americano no tiene absolutamente nada que ver con el derecho europeo. Y menos con el español. Y menos con el español. La Constitución... La Constitución, cualquier constitucionalista te diría, hombre, ¿hay que hacer parches de la Constitución? Pues posiblemente sí, pero muy pocos. Porque nuestra Constitución, primero, es una de las últimas de Europa. Primero, una de las últimas. Y segundo, es una Constitución absolutamente abierta. Es decir, cabe todo, porque al final, todo lo que enmarca la Constitución queda supeditado a una ley orgánica. Es decir, la Constitución da las alas para reformar lo que tú quieras. Menos la huelga, por ejemplo. Bueno, bueno, bueno. Que aún no se ha desarrollado la ley orgánica. Vale, pero se puede. Hay cosas que no se han hecho. Pero se puede. Pero eso es una cuestión de los políticos. Ahora bien, el marco normativo de la Constitución lo aguanta todo. Absolutamente todo. Otra cosa distinta es que, oiga, mire, hay que reformar la sucesión de la corona. Bueno, pues como bien decía Álex, efectivamente nadie se le escapa. O hay que reformar el techo de gasto. La modificación de la Constitución, por ejemplo. Pero escúchame, que modificar la Constitución no soluciona los problemas de este país. Te lo digo en serio. Es decir, no los soluciona. Los problemas de este país se solucionan en el Congreso de los Diputados trabajando. Han estado seis meses sin trabajar. Punto primero. Punto segundo. ¿Qué han legislado en estos seis meses? ¿El anuncio de una ley, de modificar la ley del aborto? Porque me han trincado a mi marido. Don David, vamos a ver. Estamos hablando estos días del tema de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. ¿Sí o no? Correcto. Que están todo el día tirándose los trastos. ¿Y a qué aluden? No es que la Constitución dice que hay que elegirlos así y no se ponen de acuerdo, no sé qué. Bueno, es que todo el mundo sabemos que la Constitución ahí tiene un problema. Porque si hay un elenco parlamentario como el que tenemos, no se renuevan los jueces y llevan dos años. El problema le tienen los políticos. Bueno, pues habrá que modificar esa Constitución para que se elijan los jueces de otra manera. ¿Sí o no? Sí, pero repito, el problema no lo tiene la Constitución, lo tienen los políticos. Bueno, pero la Constitución es un texto, habrá que modificarla, que la modifiquen los políticos. Pero es que para modificar la Constitución, depende qué títulos, es que hay cosas que son imposibles de modificar. Sí, hay cosas que son imposibles, por ejemplo, lo del rey. Es imposible, necesitas dos tercios del Congreso, dos tercios del Senado, disolver las cámaras, convocar elecciones y que los nuevos diputados vuelvan a aprobarlo por dos tercios y luego un referéndum. Venga, hombre, por Dios. Pero, Juan Carlos, por favor. Pero fíjate, yo estoy... Hombre, eso se ha hecho para no modificarse jamás de los jamás, ¿eh? Sí, efectivamente. Hombre, es que somos tontos. Pero vamos a ver, Juan Carlos, yo, para mí la Constitución no es la palabra de Dios ni es la Biblia, con lo cual, vamos a ver, yo contemplo que la Constitución se pueda cambiar, por supuesto. Decía antes David, muy acertadamente, que esta Constitución es muy abierta, ¿no? Yo creo que precisamente ese es uno de sus problemas, ¿eh? Con lo cual, como estaba diciendo antes, por ejemplo, creo que la Constitución debería recoger que no puede haber ni un solo partido político que entre sus postulados conlleve la destrucción de la unidad de España. Punto. Un número clarísimo y que prohíba los partidos segregacionistas, separatistas, independentistas, por ejemplo. Entonces, yo sería mucho más concreto en la Constitución. El problema de toda esta gente no es que quiera cambiar la Constitución con ánimos de hacer una España más fuerte, más actual, tú decías que la Constitución se ha quedado atrás, etc. No, no, no. El problema de esta gente es que quiere hacer la Constitución a su medida, un traje a su medida, evidentemente, para perpetuarse en el poder. Y para tocar, dentro de su programa de ingeniería social que quieren hacer en este país, para tocar todo aquello que no les gusta, como es la monarquía, el ejército, la iglesia, etc. Pero tú hablas de Podemos. Tú hablas de Podemos. No, yo hablo de todo. Si hablo, por supuesto, del PSOE. No, el PSOE no quiere modificar eso, te lo he dicho. Vamos a ver, yo no me creo que Zapatero creo que fue el que... Si vive como Dios. Vamos a ver, Zapatero creo que fue el que dijo que teníamos un rey muy republicano. Entonces, a partir de ahí, de esa tontería, porque Felipe González en su momento sí aceptó la monarquía, pues porque veía que en ese momento era lo más idóneo. Y la monarquía, a lo largo de estos 40 años, lo que le ha aportado a España, a pesar de todo lo que hemos estado viendo, de la vida privada de Juan Carlos I, etc., etc., ha aportado una estabilidad como figura del Estado. Esta gente lo que quiere, evidentemente, es revolver el río para pescar con más facilidad. Y entonces, quieren atacar esos puntos de la Constitución que son ahora mismo un freno para ellos. Y uno de ellos, por ejemplo, es la monarquía. Esta gente, estos partidos de izquierda, Podemos, el Rejón, incluso el PSOE, etc., los sectores más radicales del PSOE, y los que no son tan radicales no suelen aparecer, no sé dónde están, pero deben estar en algún lado. Esta gente lo que quiere hacer es ingeniería social. Y uno de sus objetivos es llegar a la república, porque efectivamente, como ha dicho David antes, el objetivo no es llegar a una república y que todo el mundo opine. No, no, es llegar a una república donde nosotros tenemos el poder total. Y por eso, el otro día, el señor Pablo Iglesias amenazó a la bancada de partidos de derecha diciendo, ustedes no van a volver a llegar a un Consejo de Ministros. Porque su plan es ese. Ahí está. Y eso pasa por la modificación de la Constitución. Pues nada, que sigan haciendo méritos los constitucionalistas en este sentido, insisto. Yo creo que la Constitución es una herramienta, la hacen los políticos, pero si los políticos se empeñan en no adecuar la herramienta, es decir, lo que no se puede es perforar una pared de acero con un martillo. Hay que adecuar las herramientas. Y entonces, cada vez, y la Constitución es una... Juan Carlos son los políticos. Yo, por ejemplo, los encerraría a todos en el Congreso de los Diputados para aprobar una norma. Y día que pasase sin aprobar la norma, día que no cobraban. Ibas a ver cómo la norma estaba rápidamente. Haría como los cardenales en un conclave. Pues eso, como antiguamente no los daban de comer, ¿no? Mientras no salía papa. Pues aquí lo mismo. Digo, oiga, mire, ¿por qué no puede usted hablar con su rival? Es que no hablan entre ellos. Por ejemplo, no hablan porque se ven como rivales. Lo has dicho tú antes. Entonces, la política española en este momento es a golpe de tuit. A golpe de tuit. Yo digo una chorrada y al rato la dice el contrario. Es un drama. Es un drama. Fíjate. Dicen, es que, vuelvo a renovar los miembros, es que el PP no se pone de acuerdo con el PSOE y no sé qué. Porque tienen que tener la mayoría esa de tres quintos. Y yo digo, joder, ¿y por qué no habla Vox con el PSOE? Porque el PSOE no va a hablar con Vox. No, pero pueden hacerlo. Pero si le han hecho un cordón sanitario, ¿verdad? No, no, no. Si Sánchez no recibió a Vox... Pero es que da igual. Que tú lo que tienes que hacer es... Eso que tiene que hacer el señor Abascal, digo yo, que se lo han votado. Es decir, mire, yo no comulgo con el señor Sánchez ni idea, lo que sea. Pero hay que renovar unos miembros del... Por lo menos diez, los que corresponden al Congreso. Los otros del Senado ya hay otra historia. Bueno, pues voy a reunirme con él para ver si podemos llegar a una mayoría de tres quintos con otros partidos. Porque si el señor Casado no quiere renovarlo, pues entonces otros tendrán que mover la ficha. ¿Hay algún problema con eso? Eso es la democracia. Hay uno que Sánchez ha dicho que no quiere recibir a Vox Cal. Pero fíjate... Pero si ha sido así desde el principio de la legislación. Bueno, pues si está a Vox Cal, dice, mira, pues si no me quiere ver, pues yo voy a verle. Juan Carlos, fíjate... Y me llevo allí dieciocho cámaras detrás para que me graben y usted no me abre la puerta. Bueno, que lo haga. Juan Carlos, ¿cómo ha cambiado la política? Es que es así. ¿Cómo ha cambiado la política en este país? Que antes, por ejemplo, tú ibas al Congreso de los Diputados y siempre, pues había corrillos... Bueno, Javier lo habrá visto millones de veces. Diputados que hablaban de otros partidos sin ningún problema, de forma distendida. Eso ocurre cada vez menos. Cada vez menos. Es un problema de ellos, de ego, de ego personal. Y sobre todo, ¿sabes el daño que hace a la política mucho? La estrategia del marketing. La estrategia. La estrategia hace un daño terrorífico a este país. El marketing de Pedro Sánchez, durante toda la pandemia, está haciendo un daño atroz. Pero ese mismo marketing le tienen el resto de partidos. Es decir, que es exclusivamente la estrategia. La estrategia para ganar votos, para colocar un mensaje. Es decir, eso. Porque antes se hacía política. Ahora no. Ahora es marketing duro y duro. Ahora cuando hacen un corrillo en la puerta del Congreso y la espían fumando, ya es por todos los periódicos. Pues claro, claro. Van y fumar pueden. Bueno, acordaros una reunión que hubo, no sé si fue con... Que eran Rivera con Pablo Iglesias. Que estaban sentados tomándose un café. Y aquello fue portada. Fue noticia. Diciendo, uy, que se han reunido estos señores tomándose un café. Oiga, es que eso tendría que ser lo habitual. Tendría que ser lo habitual. Sí, y luego, y en temas fundamentales, insisto, que no son de ideología, que es que hay que renovar el poder judicial. Pues chico, a negociar y ya está. Si es que no, es por el bien de los ciudadanos, ¿no? Yo esto lo comparo a una casa. Entonces, ¿para qué valen 52 escaños? Me voy al símil de Suárez. Yo comparo siempre en la política una casa. Por ejemplo, en un matrimonio hay la discusión de cambiar unas cortinas, unas por otras. Y a lo mejor ahí se genera el debate, ¿no? Yo no quiero... El marido dice, a mí no me gustan estas. Y a lo mejor dice, pues a mí tampoco estas, pero al contrario, sí. Ahora, en lo esencial, que es pagar la luz o pagar la hipoteca, sí hay acuerdo. Pues aquí ocurre lo mismo. Claro. Aquí debería de haber acuerdo en lo esencial. Debería. Debería haber un gran pacto por la educación, un gran pacto por la sanidad. Debería haber un gran pacto para la renovación de órganos, sin que se pasen los plazos como se pasan. Pero no lo hay. Y efectivamente la política se ha convertido en política de tuit. Sí, nada más. De gestos, que es noticia cuando se encuentran dos tomando un café, cuando debería ser lo habitual. Y sobre todo una agresividad terrible. La política es una pelea en el barro, que consiste en que los de un partido atacan a los de otro y además de forma furibunda y muy mal educada en ocasiones. Sí, así es. Y en fin, ¿y los ciudadanos de qué estamos preocupados? De esta pandemia que ha afectado a todo el mundo. Pero si la enfermedad es igual para todo el mundo, ¿cómo es posible que en algunos países haya tenido unos efectos nefastos, tanto en cuestión sanitaria como económica, como es el caso de España? Quizá por la mala gestión de nuestro gobierno. Y sin embargo en otros países haya tenido efectos mínimos en la economía y muy buenos resultados sanitarios. Por ejemplo en Taiwán. Taiwán es la República China que está en la isla justo enfrente de la República Popular China, que es la China comunista. En la China comunista, en la China continental, nació esta pandemia, estalló. Fue el origen que contagió a todo el mundo. Y justo enfrente, a muy pocos kilómetros, esa isla de la República China, que es Taiwán, resulta que en todo este tiempo, a pesar de que tiene casi 24 millones de habitantes, apenas ha tenido 500 contagios y solamente 7 muertos. Y muy poca, poquísima incidencia en su economía. ¿Por qué? ¿Qué es lo que han hecho? ¿Cuál es el milagro taiwanés? Se lo vamos a preguntar a su representante en España, que nos va a acompañar en los próximos minutos, el director de la Oficina Económica y Cultural de Taiwán en España. Su embajador a todos los efectos. Por eso levantamos ya nuestra mesa política de hoy para ir con esa entrevista. Juan Carlos Bermejo, gracias por habernos acompañado. Un placer. Gracias, David Gómez, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Javier. Gracias también, Alex Navajas, por habernos acompañado. Gracias, Javier. Un placer. Pequeñísima pausa y de inmediato recibimos al embajador de Taiwán. Gracias. No hay una razón medicosanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a garantarnos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad, Estefanía! No hay nada de qué preocuparse. Estamos muy tranquilos. ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. ¡Gracias! La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. 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 Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Podrías explicarnos en pocas palabras qué es Bio? Pues Bio es una máquina que lo que hace es limpiar nuestra atmósfera, es decir, nuestra habitación, nuestra casa, lo va a limpiar perfectamente. Es un sistema donde a través de sus cinco filtros, entre ellos el EPA, el ultravioleta para matar virus y bacterias, vamos a conseguir eso, obtener todo el ambiente limpio para que nuestra sangre esté totalmente pura, esté oxigenada. La mejor manera de conocer un producto es probándolo. Por eso tenéis 15 días de prueba gratuita llamando ahora al teléfono que estáis viendo en pantalla, porque seguro que os va a encantar Bio. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una apacitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falcón es y no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Las arrugas superficiales, la flaccidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que se acelera a partir de los 40 años al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colágeno Antiox, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C. Una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colágeno Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Así que confíe en Colágeno Antiox, es mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas en el teléfono 446-0000 y también en su página web para farmaciamundonatural.es. Tras considerarse la región quizá más vulnerable del mundo ante el COVID-19 debido a su proximidad con China, resulta que Taiwán se ha convertido en un modelo de lucha a escala mundial contra la pandemia, gracias a las rápidas decisiones y primeras medidas de su gobierno, además de por el alto nivel de respuesta del sistema de salud pública y de la población de esta nación isleña. Taiwán, con tan solo 527 casos a fecha de hoy y solo 7 fallecidos, y con una población de casi 24 millones de habitantes, registra uno de los mejores datos del mundo. Tiene solo 22 casos por cada millón de habitantes y un índice de 0,3 muertes por millón. Y nos preguntamos, ¿cuál es el secreto del milagro taiwanés? Nos acompaña el director de la Oficina Económica y Cultural de Taiwán en España, Don José María Liu, muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias por la invitación, Javier. Muchas gracias por acompañaros, es siempre un placer. La verdad es que la comunidad internacional ha coincidido en destacar el milagro taiwanés. ¿Cómo es posible que, estando tan cerca del foco, el origen de la pandemia, como es la República Popular China, sin embargo, Taiwán haya conseguido mantener unos índices tan bajos y una incidencia menor sanitariamente y de protección económica? Sí, con mucho gusto para contestar. Primero, acabo de mencionar, hasta hoy día contamos con 527 casos registrados, de los cuales 7 fallecidos. Y hasta ahora, podemos decir que en Taiwán, digamos, casi total normalidad en actividades cotidianas. No hay confinamiento de la población, ni cierres de empresas, comercio o negocios. ¡Qué envidia! Porque aquí en España ya ve lo que está pasando. Y la clase de colegios y universidades, no se han, digamos, no se han cerrado, sigue funcionando. No se han cerrado, siempre funcionando. Y nuestro crecimiento económico también es un crecimiento económico positivo. Y yo puedo compartir, ¿no? Porque según, digamos, la cifra del primer semestre, ¿no? O sea, nuestro crecimiento económico es 0,57, 78%. Quiere decir, un crecimiento económico positivo, aunque no sea poco, solamente 0,78. Pero entre los cuatro, digamos, tigres asiáticos, quiere decir, Corea, Singapur, Hong Kong y Taiwán, somos el único hasta ahora, ¿no? O sea, el único país con tanto con crecimiento económico positivo. Y la prevención, según el Banco Asiático de Desarrollo, ha pronosticado para el año 2020, Taiwán podemos tener un crecimiento económico, digamos, según ese banco, la previsión es 1,56%. Quiere decir positivo, positivo. Uno, digamos, entre los cuatro tigres asiáticos es mejor y el único positivo. Y acabo de mencionar, digamos, ¿no? O sea, ¿cuáles son las claves? Ahí está. Vamos a ver. Esos datos son excelentes. Sí, por eso. Incidencia sanitaria mínima. Sí. Mortalidad ínfima. Sí. Y crecimiento económico. Positivo. Sin paralizar la población. Sin confinar. Cuéntame, ¿cuál es el secreto? ¿Cuáles son las claves? ¿Qué podemos aprender los españoles? Yo puedo, digamos, resumir en cinco claves. Primera, experiencia. Porque no sé, en el año 2003, allá en Taiwán sufrimos, digamos, por la epidemia SARS. Por eso, esa experiencia, en aquel momento murieron más personas que ahora. Porque, según mi conocimiento, en aquel momento, durante los cuatro meses de contagio de SARS en el año 2003, en aquel momento, en Taiwán fallecieron 84 personas. Y, digamos, ahora, digamos, no sé, desde el principio de este año hasta octubre, solamente fallecieron siete personas. Quiero decir, esa experiencia nos sirve mucho. Y segundo, es, digamos, rapidez de respuesta. Quiero decir, a escuchar, allá en China, ya, digamos, había, no sé, casos contagiosos, digamos, no sé, entre humanos. Enseguida, controlamos las fronteras. Que si cerramos las fronteras y no dejamos a los casos, digamos, sospechazos para entrar en la frontera de Taiwán. Esa es rapidez de respuesta. Y la tercera clave es la aplicación de la tecnología moderna. Porque, después, digamos, no sé, digamos, el gobierno, enseguida, creó una dictada. Y, a través de esa dictada, para, digamos, no sé, detectar los casos sospechosos. Y, también, digamos, no sé, utilizamos la tecnología moderna para controlar las cuarentenas individuales. Y la cuarta es transparencia. Que si el gobierno, digamos, no sé, cualquier medidas el gobierno va a tomar. Entonces, tiene que informar al pueblo enseguida. Para que el pueblo sepa que ahora qué medidas vamos a tomar y el pueblo, no sé, ya va, digamos, recibir esta información enseguida. La última clave, para mí, es el pilar de todas las claves, es la cooperación ciudadana. Porque el pueblo, digamos, no sé, en Taiwán, no sé, acepta con eficacia, con eficacia, las medidas que van a tomar, digamos, no sé, que va a tomar el gobierno. Por ejemplo, no sé, el uso de mascarilla, lavaro de manos y distancia social y aforo reducido. Yo siempre digo, no sé, en Taiwán tenemos mucha suerte. Porque en Taiwán el uso de mascarilla es un uso, digamos, es un hábito. Porque antes de esta pandemia en Taiwán, digamos, el uso de mascarilla ya es para evitar polución, contaminación. Pero después, con la pandemia, entonces, justo también para evitar el coronavirus, el COVID-19. Por eso, eso quiere decir, en Taiwán tenemos mucha suerte. Pero una cosa yo quería resaltar es, los taiwaneses, hemos sabido poner en la balanza libertades individuales y seguridad sanitaria. Inclinándonos hacia esta última, que es la seguridad sanitaria. Porque a largo plazo el resultado final iba a ser favorable para todos. Por eso yo siempre digo que estoy orgulloso. Y también, digamos, no sé, tenemos mucha suerte. Por eso, ese modelo de Taiwán, ¿por qué podemos conseguir como un modelo de Taiwán? Es todo basado en sistema democrático. Y queremos combatir con todos los países, sobre todo con España, donde yo vivo aquí y yo amo mucho. Pues felicidades, le damos la enhorabuena. Ya se han fijado ustedes, el respeto a las libertades y además, 5 puntos, 5 claves. Que resulta que aquí en España no se han de aplicación. Experiencia, rapidez, aplicación de tecnología, transparencia y colaboración ciudadana. En España la única que ha funcionado ha sido la última, colaboración ciudadana. Porque ni experiencia del gobierno, ni rapidez a la toma de decisiones, ni aplicación de tecnología y muchísimo menos transparencia. Tenemos mucho que aprender de Taiwán. Señor embajador, ¿cómo es posible que con el modelo sanitario tan avanzado y eficiente que tienen ustedes, no formen parte de la Organización Mundial de la Salud y de otras organizaciones internacionales? ¿Cómo es posible? Lamentablemente, así es. Pero seguimos buscando una participación significativa en las organizaciones internacionales. Tales como la Organización Mundial de la Salud, la Organización de Aviación Civil Internacional y la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y la propia Organización de Naciones Unidas. Y yo siempre digo como nos impide, nos impide por la presión de China, entonces no podemos, no podemos, digamos, participar en las organizaciones internacionales. Una gran lástima, pero nuestra participación en las organizaciones mundiales nos garantizaría una mayor contribución y nos garantizaría, digamos, poder recibir información completa, sobre todo en la OMS, porque eso es importante, porque una organización, digamos, no sea, mundial de salud no puede dejar a nadie atrás. Quiere decir, somos un, digamos, no sea, como una vía acrobada. Todos los países tienen que ser miembros para compartir las informaciones directas y para evitar, digamos, no sea, existir un acogero. Por eso nosotros siempre queremos participar. Pero una cosa también importante, participar en las organizaciones mundiales, no solamente recibir información completa, también para aportar nuestra contribución, porque tenemos dos lemas, Taiwán puede ayudar y Taiwán está ayudando. Y yo quiero explicar un poco, digamos, ahora estamos haciendo Taiwán, que es desde el primero de enero hasta finales de agosto. Taiwán ha enviado numeroso y variado materia sanitaria al exterior, y entre ellos, 54 millones de mascarillas quirúrgicas repartidas en 88 países, una donación importante, sobre todo para los países, digamos, o sea, son, digamos, están afectados más gravemente. Y entre ellos, medio millón para España, sobre todo para el personal sanitario de España, porque para mí ellos como primera línea de combate contra el COVID-19, muy importante. Por eso en aquel momento, más o menos a mediados de abril, yo hice una nota tanto a la ministra de Asuntos Exteriores como al ministro de Sanidad de España, para informarle, Taiwán ya estamos haciendo, ya estamos haciendo, hemos hecho esta donación, medio millón de, digamos, mascarillas sanitarias a España, si es posible, personal sanitario que usen, digamos, o sea, con la primera prioridad. Embajador Liu, como usted sabe, el próximo lunes 12 de octubre es la fiesta nacional de España, pero mañana, 10 de octubre, es la fiesta nacional de Taiwán. Celebro que coincidamos en un mismo fin de semana festivo, los dos países. En su fiesta nacional, ¿cuál es el mensaje que Taiwán quiere lanzar al mundo? Sí, yo creo que no, o sea, yo quería mostrar al mundo, o sea, queremos mostrar al mundo nuestro firme compromiso con la libertad, la democracia y los derechos humanos, quiere decir, los valores universales. Y este año, en enero, celebramos, digamos, elecciones presidenciales, este año, digamos, enero de 2020, con un 75% de participación, quiere decir, un poco más de 14 millones de votantes, y nuestra presidenta, Tsai Ing-wen, fue reelegida, y para su segundo mandato, y consiguió, digamos, más de 8 millones 170 votos, por encima del 57% de total. Y yo siempre digo que, no, o sea, lo hicimos pese a la intimidación de China, porque China, ahora, no, o sea, con su pretensión hegemónica, quiere, digamos, no, o sea, poner su voluntad y remodelar el orden internacional, digamos, no, o sea, en este mundo. Y Taiwán, muy posiblemente, va a ser su próximo objetivo, pero siempre China, lo que China está haciendo es dañar la paz y la estabilidad en la región, y obstruir la participación de Taiwán en la comunidad internacional. Pero, una cosa importante, aunque con las amenazas, pero la solidaridad entre el pueblo taiwanés, y, digamos, no sé, el pueblo taiwanés, ya, aunque bajo las amenazas, hemos, digamos, fortalecido nuestra determinación para salvaguardar nuestra, digamos, no, libertad y democracia. Y una cosa importante, la semana pasada, una encuesta de una revista muy importante allá en Taiwán, ha publicado una encuesta, porque aquí dice que, no, o sea, más de 66 de los taiwanéses rechazan las amenazas de China y tienen una actitud hostil a China. Que sí, tantas amenazas, tantas intimidaciones, ¿y para qué? Con España no tienen relación hostil, así que cuéntenos, ¿qué tal han sido las relaciones comerciales este último año entre Taiwán y España? Yo, con mucho gusto, porque, no sé, yo siempre digo que, no sé, con España estamos haciendo todo lo posible para mejorar las relaciones sustanciales entre, digamos, ambos países. Y una cosa yo quería resaltar es el volumen comercial. Volumen comercial del año pasado, quiere decir, del año 2019, en total es 1.962 millones de dólares estadounidenses. Quiere decir, Taiwán exportó a España 1.194 millones de dólares y Taiwán importó de España 768 millones de dólares estadounidenses. Pero una cosa importante que quiero, digamos, dar especial relevancia al sector agroalimentario de España, porque, no sé, allá en Taiwán tres productos estrella de España son carne de cerdo, acero de oliva y vinos. Y aquí tengo una cifra interesante. España, ahora es el país número dos en el ranking mundial de exportación de carne de cerdo y acero de oliva y a Taiwán. Y número cinco en exportación de vinos a Taiwán. Pero yo estoy seguro, yo estoy convencido, todavía queda un hambre o margen de mejora. Quiere decir, vamos a trabajar juntos y luego vamos a aumentar más el intercambio comercial. Un último detalle, y embajador Liu, ¿cómo tienen pensado celebrar este año su Día Nacional aquí en España? Javier, una lástima, porque, no sé, por la complicada situación sanitaria y no podemos celebrar, digamos, no sé, una recepción como en todos los años anteriores en un hotel, digamos, no sé, importante aquí en Madrid. Y este año, por la pandemia nos impide, por eso no podemos tener celebración presencial, pero vamos a tener, digamos, un acto virtual, porque, no sé, que es mañana, mañana el día 10 de octubre, es el Día Nacional de la República de China, Taiwán, y mañana a las 11 de la mañana me dirigiré un discurso, unas palabras, a los amigos españoles y a los residentes taiwaneses, digamos, en España, y luego vamos, digamos, en directo, a ser en directo, online, y a través de nuestra página, de nuestro Facebook, Taiwán en España. y esperamos la participación de todos los amigos de este programa, para poder compartir con ustedes y nosotros juntos, para compartir un feliz Día Nacional. Le deseamos un feliz Día Nacional. Muchas gracias, Javier. Don José María, enhorabuena, cada vez habla mejor español, ¿eh? Estoy intentando. Don José María Liu, el director de la Oficina Económica y Cultural de Taiwán en España, el embajador de Taipei en nuestro país. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por la invitación, siempre, muchas gracias, un fuerte abrazo. Feliz Día Nacional. Igualmente, y también feliz Día Nacional para España. Muchas gracias, y a todos ustedes también, feliz Día Nacional, evidentemente, a todos los taiwaneses que residen en España, por supuesto, y a todos los españoles, ya saben que el próximo lunes, 12 de octubre, es la Fiesta Nacional de España, Día de la Hispanidad. Nosotros, le estaremos fieles a nuestra cita con ustedes, de 10 a 12 de la noche. El lunes, les ofreceremos un especial, los intocables, Día de la Hispanidad. No se lo pierdan, que disfruten ustedes de un muy feliz fin de semana, y hasta el lunes, que les esperemos aquí, en los intocables. Buenas noches. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso, diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer, que está dudando, en ir o no a la manifestación, del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida, que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón medicosanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública, que aconseje tomar ninguna medida, o que impida la aceleración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! ¡No hay nada de qué preocuparse! ¡Estamos muy tranquilos! ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. ¡Gritad Estefanía! Gracias por ver el video.